Esta red social que ya lo decía Monty en el bloque anterior, ¿cierto? Musk lo ha utilizado en innumerables ocasiones para emitir distintos discursos, distintos mensajes. Y hay uno que llama la atención justamente, Monty Juan Andrés, que él pone al poco tiempo de adquirir Twitter y también del lanzamiento de Space Egg. Quiero que revisemos por favor el siguiente Twitter en pantalla, que es una frase en latín. Frase en latín de, escrita por el filósofo Lucio Seneca, que dice lo siguiente, Per áspera ad astra, que en español significaría a las estrellas por lo áspero. Acá no se sabe bien si lo subió a raíz de esta compra en la red social de Twitter o a raíz de Space Egg. Ya como la duda, como que calzaba en los tiempos. Claro, acá hay dos cosas. Fíjate que es imposible desarmar el pulpo intercomunicacional que tiene entre los distintos proyectos de este hombre. Por un lado, sale la conquista espacial, acaba de comprar Twitter, se manda esta frase que, insisto, ya ha ocupado nuestra oportunidad y pareciera que él tuviese como una especie de estación de control en la Tierra, pero que, sin embargo, todo lo que tiene que ver con comunicación planetaria, más lo que está fuera de ella, está hoy por hoy en su poder. No solamente con los nuevos lineamientos energéticos que él está impulsando, y que hoy día son tremendamente caros, pero que aproximadamente él mismo ha dicho que los quiere colocar en un proceso de autofinanciamiento, digamos, muy exequible a cualquier tipo de persona. No me refiero a su auto eléctrico, súper inteligente, etcétera, etcétera. Su nuevo celular, él lanza un nuevo celular que estaría destronando todas las marcas este año, no, perdón, el próximo año. ¿2023? Sí, o sea, sin dar marcas, los teléfonos de la gama del millón de pesos, él lo estaría tirando como a menos de 500 lucas, 400 lucas y todo lo demás, pero quería mucho más y que se intercomunica por defecto a la red satelital que él tiene. Si yo, si el teléfono mejor que va a salir es de Elon Musk, tengo internet gratis prácticamente por su red satelital de Starlink, y que Twitter sea lo primero que te aparezca y que las opiniones del mundo sean las que él decida, él está generando, sin que se note o de forma amable, un adoctronamiento que no lo habíamos visto nunca hasta ahora. Es muy potente lo que él hace. Él sabe que las comunicaciones son la herramienta fundamental hoy en día y él acaba de pasar a la cabeza. Yo creo que esto se va a dividir en dos cosas, los chinos e Elon Musk. Unas cosas así va a quedar. No, y es un hombre que hoy día tiene mucho poder. Yo creo que la figura de Elon Musk es bien controversial y por lo mismo quizás genera tanta adhesión, porque él es un hombre que viene de una familia más bien común y corriente, ¿cierto?, de Sudáfrica, y él sale de su juventud porque el papá lo quería obligar a hacer como el servicio militar de allá, y él dice no tiene ningún sentido que yo me enliste para andar reprimiendo gente. O sea, desde ese pensamiento de cómo ha visto la vida, yo creo que durante toda su vida, él se va a Estados Unidos a buscar, ¿cierto?, mejores oportunidades, estudia con becas. Por lo mismo Mohamed Alile quitaron los títulos y todo, por la misma frase. Y él, claro, empieza desde muy abajo, ¿cierto?, durmiendo en los mismos lugares donde trabajaba, siempre con estas ideas de crear, ¿cierto?, compañías tecnológicas, como lo hizo con Paypal en un principio, ¿cierto? Entonces, claro, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, de alguna forma. Entonces, eso también genera mucha admiración por parte de sus seguidores y también sus detractores, que lo ven como un hombre demasiado liberal, ¿cierto?, un hombre que viene a romper con ciertos paradigmas y eso causa también harto miedo. La concentración del poder es terrible siempre. Claro. Es peligroso. Pero a mí, pero ese es el tema. Solo para cerrar, yo no sé si Elon Musk compre Twitter con el fin de manejar la información. No sé si estoy siendo muy inocente, pero a mí me parece que él lo quiere manejar como un gusto más personal nomás. Porque él ha dicho que va a permitir, ¿cierto?, la libre expresión, pero que va a tener cuidado sobre la desinformación, sobre los bots. Entonces, me parece que su idea quizás es buena y quiere tomar estos resguardos, que es lo que no se está tomando hoy día en Twitter. La desinformación es algo subjetivo también en muchos casos. No sé, por eso te digo, a lo mejor estoy siendo muy inocente, pero sí, obviamente... Piensa en el gobierno y en sus detractores, de un lado y de otro. Es muy peligroso el tema de la desinformación. Sí, total, porque modifica las conductas. Es muy bonito decir que quiero estar en pro de la libertad de expresión y que no exista más censura y que todos seamos libres. Pero, ¿cómo vamos a certificar? ¿Quién certifica que efectivamente va a haber libertad de expresión? ¿Quién controla al descontrolado? Solo lo va a controlar él. Yo puedo llenar y lavarle la cabeza a todo el mundo diciendo, ¿saben qué? Yo voy a ser el hombre más bueno y voy a dejar que todos se expresen con respeto y voy a sacar todo lo malo, todo lo que reclamamos en las redes sociales. Pero en el fondo puede dejar claramente lo que él quiere. Cuando las personas tienen, creo yo, pensamiento muy personal, cuando ya no puedes ganar más plata, porque el hombre tiene más plata que pelo en la cabeza y todo lo que quieran. Lo único que puede ganar es poder. Y el poder hoy en día te lo dan los medios de comunicación. Y Twitter es un medio de comunicación, un medio de comunicación donde, como lo decíamos antes, se manejan los discursos, se maneja la política, se maneja básicamente quién va a tener el poder del mundo el día de mañana. Además, a mí eso me produce el conflicto, más lo que nuestra editora siempre nos destaca, las burbujas de información. Nosotros hoy día hablamos de que no hay debate porque los discursos son súper cerrados. Yo no te escucho a ti porque yo tengo mi burbuja de comunicación y tú tienes la tuya y tú estás mal y para ti yo estoy mal. ¿Qué pasa cuando a los dos nos metan en la misma burbuja y después a los tres en la misma burbuja? Y todo el mundo esté solo en una burbuja sin saber lo que pasa realmente. Creo que ahí está el peligro y con respecto al tuit de Coca-Cola, que con el análisis que tú hiciste, Salfate, que te lo compro todo, pero a mí me pasa y me queda solamente un gustito medio extraño. ¿Será que el escribir ese tipo de cosas, más allá de lo histórico y lo real que puede existir con la Coca-Cola, es una forma de decir también, compadre, miren, acá el que quiera puede escribir lo que quiera y poner la brutalidad que desee porque van a haber 10, 20 personas que sí van a creer que yo iba a comprar la Coca-Cola para ponerle cocaína. Eso también puede ser. Es que no hay responsabilidad frente al escrito. Mira, lo que pasa es que esto es muy delicado. Sí. ¿Sabes cuál es la conclusión? Claro, ahora hay que entender lo siguiente. Lo que pasa es que sí existen los espacios de reflexiones potentes. Siempre han estado. Lo que pasa es que no son muy populares, no son los que uno busca en YouTube ni mucho menos. O por lo menos la mayoría de la gente. Generalmente a mí es lo que más me interesa. Y incluso aquellos que están con la libertad de expresión o con cuidado con las fake news, no les dan muchas vueltas. Fake news lo que es para ellos es una fake news. Por ejemplo, si mi fundamento es, ya que es la verdad, y todos vamos a llegar, ¿sabéis qué es cuál es la verdad? ¿Sabéis qué? La verdad es lo científico. Perfecto. Si alguien más llega a decir que mi hijo se salvó porque lo protegió un ángel o porque Dios me cuida, compadre, es censurado porque no tenés cómo probar. Por ejemplo, si te das cuenta, es muy delicado parar. Para hacer la visión solo de él. Para la fake news, porque hoy día hay fake news desde cierto punto de vista del oficialismo. Por ejemplo, la vacunación, o sea, hay que hacer tal cosa. Chile, si yo me voy a otro país, hay que hacer otra cosa. Entonces, ¿cuál es verdad? Porque una tiene que ser mejor para la otra o una se equivoca. No, pues, las dos pueden ser una realidad acorde a, o puede ser que las dos estén re malas, porque la gente se está enfermando. Por ejemplo, entonces, es muy, muy delicado. Y si él quiere abrirlo a todo, no tecleo, dijo el chino, porque yo creo que aquí va a haber ni siquiera una filtración, va a haber una tendencia terrible y todo lo demás. Después de lo que Coca-Cola dijo algo con McDonald's, creo, además. Lo que pasa es que Elon Musk tiene un humor bien negro, él es muy sarcástico. De hecho, cada vez que lo quieren atacar, él responde con una ironía que todos terminan así como... Pero tenés que hacer los cálculos, ¿verdad o no? Claro, entonces él dice, él, bajo esa línea del humor negro, cae, obviamente, en tweets que pueden ser muy provocadores y que se interpretan. Como el señor Kaiser, que tuvo que entregar que era humor negro, entonces, decir, ¿le creo o no le creo? Pero, por ejemplo, claro, cuando habló de los pronombres neutros, que dijo que ahora estaban en la red social, ¿eso qué es? ¿Humor negro o en realidad? O sea, es que lo dice alguien que habla inglés, donde no existe el neutral, digamos, porque no hay masculino o femenino en el inglés. Entonces, es raro. ¿Te das cuenta? O sea, porque no se aplica. O sea, Estados Unidos no tiene el problema del no binarismo porque su idioma no permite hacer referencias de género ni en las cosas ni en las personas. Pero él cuando usa Twitter, lo usa a nivel general. Yo creo que él sale de Estados Unidos. No está pendiente solamente de una red social que tiene que ver la influencia del poder en un país. ¿Y qué va a hacer con el Islam, entonces? ¿Qué va a hacer? No a las mujeres porque no tienen opinión y tienen que caminar detrás de todas estas partes. Ya también va a decir que está bien, pero tiene que hacerlo. No sé si ha hecho un comentario en contra de una mujer así, pero sus comentarios en algunas ocasiones han sido bien, bien cuestionados por machismo. No te podría decir si puntualmente, pero si por machismo o por ir en contra de políticas LGBTI. ¿Qué es democracia? ¿Respetar su cultura o decir que ellos están mal? ¿Pues te das cuenta o no? No, porque lo que pasa es que hay parámetros que son como universales de respeto para expresarse libremente. Pero perdón, más o menos, Putin, le vamos a creer un segundo, él tiene miedo, entre otras cosas, que Ucrania se occidentalice porque va a agarrar, según él, las malas prácticas de nosotros, que son libertades. ¿Rusia no está occidentalizado? Más o menos, no. En algunas partes, sí. No, no, no está prohibido, pero es súper machista, es delito la homosexualidad. Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Pero ellos igual tienen grandes cadenas norteamericanas en solo ruso. Por supuesto, pero eso no es lo que viene como lo viciado. Entonces, vemos las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Exacto. Entonces, ¿cuál es la única libertad verdadera? Di lo que quieras de que quieras. Y eso es impracticable, porque pasa a votar otros derechos fundamentales que deben ser la base de que es el respeto mutuo. Finalmente, insisto, yo no sé cómo esto, las redes sociales deben ser tratadas con algún tipo de regulación formal, de buena práctica, que son las mismas que regulan los medios de comunicación. Porque digámoslo no es por todas, son medios de comunicación. A la gente le pasaron una tele, una radio, un diario y cada uno hace lo que quiere con responsabilidad o no. Ese es el ideal, lo que se podría plantear en una mesa directiva. Pero es que él es lo que ha dicho que no va a hacer, porque él es justamente lo que no quiere. O sea, él habla hoy día con el Twitter, como lo tenemos, de un exceso de censura. No puede hacer lo que él dice, no puede no poner censura. Es que puede hacer lo que quiera hacer, pues, si en el fondo es su rap. Pero te vas a dar cuenta que no puede. Porque lo que tendría que hacer es sin filtro y den lo que sea. Y si busca eso, generar el poder desde el caos, el efectivamente ver que hay una red social que arma discurso y que cada uno diga lo que quiera va a generar un caos tremendo. Va a obligar que hayan leyes. Que va a obligar discursivamente a que nosotros mismos pidamos, por favor, regulen esto. Y él va a ser el que va a tener la tasa por el mango, en este caso, ¿cierto? Para regular las leyes en base a lo que él cree y lavarnos el cerebro a todo. Ganó el poder. Y no se impuso al poder por la fuerza, se impuso al poder porque le pidieron que se hiciera del poder. Absolutamente. Es un poco más maquiavélico. Sí, porque hoy día en las redes sociales uno puede denunciar, ¿cierto? Cuando personas están cometiendo, están violando las políticas de buen uso, digamos, de esa red. Uno por interno denuncia violencia, acoso, ¿cierto? ¿Qué lo revisan y no sacan o no? Lo revisan y si ciertas cuentas cumplen con esos requisitos para hacer bajadas, las bajan. Pero han bajado mamás amamantando, por ejemplo. Pero ahí tenemos responsabilidad. Claro, por eso te digo que al final es como por dónde agarramos el tema. Porque nosotros como usuarios podemos denunciar cosas que no nos parecen correctas. Pero por otro lado, quienes están dominando y manejando estas redes, las van a bajar. ¿Qué criterio van a ocupar? ¿Van a escuchar la voz de la gente? ¿Van a revisar esas cuentas? ¿Van a ver un juicio por cada cosa? ¿Merecen ser bajadas o no? Es súper complejo el tema. Vamos a seguir con esto. Pero antes se los dejamos con el consejo de nuestro auspiciador hierba mate verde flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos. Las mezclamos para unirlas en una fusión de hierba mate única. Verde flor, la hierba mate compuesta más vendida en Chile. Seguimos hablando de Elon Musk, futuro nuevo dueño de Twitter, ¿cierto? Y además de causar mucha polémica. Ya está. Mucha polémica por esto. Hace meses para... La semana pasada hizo un lanzamiento con SpaceX el 27 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, tripulada por cuatro astronautas. Este es otro de los grandes hitos que llega en esta carrera espacial que está liderando SpaceX. Recordemos que ya lo ha hecho en conjunto con la NASA, ¿cierto? El año pasado lanzando la Crew Dragon. Mira, le damos el siguiente Twitter. Dice, con respecto al lanzamiento, el clima es favorable en un 90% para el lanzamiento del Falcon 9 de Dragon y los astronautas de Crew 4 de mañana. El webcast se transmitirá en vivo a las 12 a.m. Y también tenemos el otro que dice, SpaceX lanzó el primer vuelo privado con astronautas de la NASA rumbo a la Estación Espacial Internacional. Diga, ahora que es el titular de Infobae. Ese es el titular, sí. Elon Musk hizo de Uber para la NASA. O sea, no lo digo, mira, no quiero decir irónico, simplemente quiero decir que es una intromisión, buena onda, correcta, pero la NASA hoy día, que es una empresa privada, pero la gente todavía piensa que es algo estatal de Estados Unidos, puede que haga mejores negocios con él. Mira, si él se... Ya, pero logró lo que quería en el fondo. Claro. Cumplió su meta. O sea, está por sobre todos los demás que han querido hacer lo mismo. Contratista principal de la NASA. Mira, yo creo que es de derecho democrático, de salud mental, de raza, es que a la gente deberán hacer que crezca, digamos, por su habilidad, en dinero, lo que tú quieras, pero con un límite. O sea, en algún momento tenemos que reconocer que es peligroso que alguien sea dueño de todo. Eso no puede ser bueno. O sea, yo creo que hace rato ya todos lo reconocimos, Alfati. Pero le están dando cancha de tiro helado, claro, porque sí, es que es tentador, porque claro, si a él te dicen, sabés que, Silo Max viene para acá y dice, ¿sabés qué? A cada uno, sabés que voy a comprar acciones acá y a cada uno le va a dar un sueldo de un millón de dólares. Bienvenido. Es difícil no estar de acuerdo, digamos. Sin duda. Pero está comprando gente, está comprando el planeta. Pero te das cuenta... ¿Y cómo compra el terreno? Yo creo que todos, no solamente, no estamos descubriendo acá, Ana, si somos lo peligroso que es que una persona tenga todo el poder, sobre todo en cosas que se están conectando tan fuerte, las comunicaciones, ¿cierto? El espacio, cómo podemos conectar, qué realidad quiere generar. Y tú te ves en el medio, ahí sí. Claro, qué realidad quiere generar con respecto a lo que puede venir, lo que para algunos puede ser la salvación de la humanidad, incluso, el empezar a mirar el espacio. Todo el mundo sabe lo peligroso que es. Lo que pasa es que llegamos a un punto en que efectivamente todo el mundo estamos aceptando, y no voy a incluir para el ejemplo, más allá de las percepciones personales, estamos aceptando que tenemos que terminar vendiéndonos. Y probablemente hoy en día sale más fácil venderse al hombre más rico del mundo que venderse a algún sistema más gubernamental, más político, donde no sabes qué viraje va a dar y donde no tienes certeza económica. Si acá el tema de por qué nos estamos entregando brazos abiertos a este caballero tiene que ver con un asunto social de en qué parada en la vida también estamos, en qué parada en el mundo no se le cree a nada más que a un hombre con plata. Y a una vez más nos preguntamos, ¿quién manda en un país? El gobierno de turno, las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones son tratadas como ciudadanos, tienen como una entidad autónoma, democrática, y sus grados de influencia permiten que su voto valga por millones. O sea, cuando hacen ellos la rayita al voto, en realidad vale por una cantidad importante de habitantes de un país. Yo no sé si es bueno esto. No, perdón. Sí sé, no es bueno. No, no puede ser bueno. Porque finalmente, ¿sabes cuál es el problema? Mira, ¿cuál es la gran frase que se dijo con respecto a la guerra de Rusia con Ucrania? La gran lección es la dependencia. Depender de lo que le hicieron a Polonia, lo que le hicieron, digamos, con una serie de recursos naturales, se los cortan y te friegan. Que es lo mismo que le sanan a Rusia. Se corten esto, digamos, a ver cuánto aguantan. Nosotros dependemos de esto. Pero no digo de que dependemos así como una adicción. Es hoy día el método oficial, bancario, profesional, comunicacional, Excel, interoficina, con que transmitimos nuestros desplazamientos financieros, ideas y reuniones. Y eso los dueños. El día que lo corten nos fregaron, nos vuelven a la edad de piedra porque nosotros no sabemos hacer cosas. Decíamos, ¿cómo uno hablaba con el otro? Ah, tenía que tomar una microgip donde vive el otro. Pero, ¿cómo le aviso? Porque yo le decía, voy para allá. No sé si va a estar. Y el sistema de vida es esto. O sea, si ellos nos bajan la balanca, o sea, realmente somos parte de ellos. Nosotros somos un producto de ellos. Nosotros somos el producto que consume y produce. O sea, deberíamos parar. Estamos viviendo en la era digital y ya no hay vuelta atrás. Hoy día todo lo hacemos online. Desde una compra de supermercado, farmacia, lo que sea. Nos comunicamos con nuestros parientes que están en otros países. Opinamos, trabajamos. Sobre todo quienes trabajamos en medios. La pandemia convenientemente trajo eso. O sea, ya no hay oficina. Y nos interconectamos. Hoy día vivimos en un mundo globalizado en donde las fronteras se cruzan rápido. Yo puedo saber lo que está pasando en Ucrania porque estoy viendo las noticias en tiempo real y yo puedo ver distintos tipos o canales de información. A menos que viva en China y no sepa, o en Corea no sepa, en los casos. Y no pueda. Exactamente. Pero ya, hablemos de las culturas democráticas. Pero digo que, de cierta manera, yo creo que vivimos así, pero no nos damos cuenta. Pero, eh... Por una falsa democratización. No, empiezan a afinar la información que llega a nosotros. Sí, claro. Pasan nuestro algoritmo. Pero por eso también la responsabilidad de cada uno. De primero, o sea, siento yo que uno como adulto tiene que tener un criterio formado y uno tiene que tener, lo que decía antes, manejarnos, cierto, dentro de unos parámetros establecidos en donde funcionan las buenas relaciones. Uno puede hacer una crítica, uno puede no estar de acuerdo con algo, pero otra cosa es pasar a llevar al otro, decir mentiras sobre el otro, agredirlo verbalmente, causarle un daño en su vida. Y es más, las redes sociales también se han usado para generar cosas que han puesto en peligro la seguridad pública, como lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio en Estados Unidos. Aunque muchos dicen que no, que eso no fue tan así, que la gente que fue al Capitolio eran del bando contrario, que no eran seguidores de Trump. Entonces, también se genera toda esa información. Es que muy delicado. Si está pasando lo que pasa en la macrozona y nadie hace nada, o se leen un cumpleaños, lo que sea, ¿qué tipo de agresión es? Es muy complicado esto. Por eso es muy complicado. Porque hay distintos niveles dentro de la discusión. Nada es absoluto. Claro, yo hago algo por misión. Lo que pasa es que no podemos esperar que la gente efectivamente sea buena per se. Yo creo que ese es el gran problema. Pero criterio, criterio básico. Pero es que el criterio básico tuyo es muy distinto al criterio básico de Johannes Kaiser. Pero el criterio mío básico es muy distinto al criterio básico del senador Moreira. Cada uno tiene su criterio. Entonces, cuando vamos a dejar que en una red... Pero hay lineamientos básicos sociales. Pero es que para ellos el lineamiento básico social es de un lado y para nosotros es de otro. ¿Quién va a venir hoy día a imponer ese lineamiento? Ese es el gran tema. ¿Está? Y en el discurso de la red social siento que estamos perdiendo. Estamos perdiendo en base a ese respeto que se puede hacer. Vamos a seguir hablando de esto, ojo, porque da para mucha conversación, para muchos temas. Pero a propósito, ya lo habíamos anunciado al principio del programa porque Juan Andrés Alfate fue a la FIDAE, esta feria que estaba ausente desde el año 2018. Gracias a la Embajada Norteamericana que nos invitó directamente. A ti y al programa.